Sergio, tú matas ¿Aquí lo tenemos? Dale, dale Vámonos al aire Emilia, cómo no ¡Es el castro! Sabes que en esta mierda No te meto el caos Sabes que en esta mierda me toca el cross No te voy a sacar el gatillo a la ceta del puto Mario Bros A ver, que sigas el puto beat Quieres el doble D Te voy a hacer a Chasis Chris La verdad que te vengo a sacar la lanza con mi confianza Soy la balanza que equilibra los MCs Soy la balanza que equilibra los MCs Pero qué me estás contando hermano si tú no estás aquí Porque te vas a ir a tu puto pueblo Sabes que en esta mierda tío yo te desintegro A ver, te voy a follar de tranqui Vale que me toco un spade Pero para poner al langi No lo comprendo, no lo entiendo Cada vez que te voy a follar el hip hop es bueno Mira chaval, pero qué me estás contando del langi Sabes que en esta mierda tío yo te gano, tranqui Sabes que en mano, que en esta mierda lo controlo ¿Tú qué pasa? ¿Que se te va el dolo? ¡Eh! A ver, no se me va el dolo Se te va a ti solamente porque eres moncolo ¿Qué me estás contando si ahora mismo lo colo? ¿Comes como el fogo? Yo como el que me cojo y lo fumo, moncón Mira, veo que me estás contando Te llaman un muero Yo juego a los bolos Tiro todos Dejo uno Digo, ¿Dros? ¿Qué estás solo? ¡Eh! 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 Que sí, que te calles Yo ya no espero que entre Sabes lo que pasa Que vas pa' casa Esperad que me concentre El chaval juega a los bolos Con un profesional Y con un novato Que juega en el backcenter Que juego en el backcenter Sabes que en esta mierda te doblego Dices que vienes que me gana Sabes que me voy a Arcos, tío Y tú me hundes en el punto parque de Guadiana Que te calles Que te meto a enchufarlo Sabes lo que pasa Que es la tiro yo del carro Vete a tomar por culo con el barro Si vienes a Arcos Y se enfrenta con Arro Se enfrenta con Arro ¿Qué me estás contando? Yo sueno crónico Pero ¿qué me estás contando? Con un novio, tío ¿Por qué no te quedas apólico? ¿Sabes por qué no te quedas apólico? Porque me has dicho que no Primo, el precio es te apólico ¿Cómo lo entiendes, primo? Rato, el grito Viene de negro Me parece un poco agotito